¿Cuándo será? ¿Cuándo el rey me saldrá? No sé por qué los tiempos no indicarán Habrían señales en los cielos y en la piel Habrían señales que es cuando más preparado debo estar Y él regresará tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas se viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque pronto ven y me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Sólo cuando te recerques Entonces su rostro podrás conquistar Mostrará no vender a ganadores sin tiempo final Él regresará tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas se viene a buscar Y un pueblo de ropas blancas se viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque el rostro podrás Porque el rostro vendrá Y me levantará Él 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 me levantará No sé por qué Empezarán a un desierto a como respirar y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados porque el mundo vendrá y me levantará. Él me levantará. Ya es tiempo de estar preparados porque el mundo vendrá y me levantará.